El día que Delia Casanova humilló a Leticia Perdigón para convertirse en el rostro más sexy. Felicidades y bienvenidos a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro. Delia Casanova y Leticia Perdigón compartieron créditos en la película El día que murió Pedro Infante. En el cine mexicano se han dado a conocer las actrices más bellas del espectáculo, una de ellas Leticia Perdigón, quien se caracterizó por desafiar la censura de los años 70 al presumir su espectacular silueta en los proyectos en los que trabajaba. Sin embargo, otra de las celebridades que le hicieron competencia, no sólo por su hermoso rostro, sino también por su gran talento fue Delia Casanova. Delia Casanova nació en Poza Rica, Veracruz, el 4 de noviembre de 1948. Cursó estudios de actuación en el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, por lo que debutó en teatro cuando era joven. Aunque su gran pasión es el escenario y las obras, incursionó en la televisión y el cine, compartiendo créditos con importantes figuras y ganando mucha popularidad en la industria, lo que le permitió estar activa hasta nuestros tiempos. Delia Casanova, el rostro más bello del cine y la televisión. Tras comenzar en el teatro, Delia hizo su primer participación fílmica en 1972 en el cortometraje Palacio Chino, del director Carlos Castañón. Posterior a este trabajo, dos años después fue convocada para ser parte de El cumpleaños del perro, una película en la que compartió créditos con Diana Bracho, quien ya tenía una larga trayectoria debido a que comenzó como niña actriz del cine de oro, y Héctor Bonilla. El apando, el infierno de todos tan temido, que viva Tepito. Algo sobre Jaime Sabines y Llobizna, en cine, así como la pasión de Isabela, toda una vida, el que sabe sabe inea y caminemos, en televisión, son algunos de los trabajos que la hicieron crecer su popular en la industria, hasta que llegó en 1982, el día que murió Pedro Infante. También conocida como Amores Escandalosos, cinta que le dio su primera nominación al Premio Ariel como Mejor Actriz. En el filme compartió créditos con la propia Leticia Perdigón, así como con otros protagonistas como Humberto Zurita, Luz María Jerez, Carmen Salinas y Pedro Armendariz Jr. La historia se centra en Pablo, un pintor y novelista que nació el 15 de abril de 1957, día que murió el ídolo de México, sin embargo, y a diferencia de la estrella del cine de oro, su vida es ordinaria. Por medio de este largometraje se plasmaba las preocupaciones existenciales de una juventud. ¿Qué pasó con Delia Casanova? Casanova participó en varias telenovelas como Pasión y Poder, Cadenas de Amargura, La Esposa Virgen y La Fuerza del Destino, estas dos últimas le hicieron ganar un premio TV Novelas, mientras que las películas El Callejón de los Milagros, Sobrenatural y El Bulto, volvió a aspirar a un Ariel, pero fue mentiras piadosas la cinta que le dio el reconocimiento. Su última participación en televisión fue en 2017 en La doble vida de Estela Carrillo y en cine regresó a la pantalla grande con Lady Rancho del 2019. En el año de su última película se dio a conocer que necesitaba una operación de rodilla, por lo que su amiga y compañera, la actriz Blanca Guerra organizó donativos para apoyarla con el tratamiento.